Ya lo estabas diciendo, a ver, pero lo está diciendo en broma, lo estabas diciendo en tono irónico. ¿Convierte al PSG en favorito para la Champions o en qué lo convierte esta firma de Sergio Ramos, que hoy ahí estuvo con su familia en París? Es la esposa de Ramos, ¿no? Es la esposa de Ramos, sí, sí. La esposa de Ramos, correcto, correcto. Estuvo hoy en París firmando el contrato. ¿En qué convierte? Casi no le quedaba la camiseta, pero bueno. ¿En qué convierte Ramos al PSG? Es más, más que Ramos al PSG, porque creo que el cartel del París Saint Germain lo tenía antes de la llegada de Ramos, esto, el París Saint Germain convierte a Ramos en uno de los jugadores más seguidos por la prensa española de toda la temporada. La temporada será una de las campañas con mayor presión para Sergio Ramos. Despreciar al Real Madrid como lo hizo, evidentemente, por no querer ceder a su intención de fichar más allá de la política del Madrid. Por dos años el Madrid le ofrecía un año de temporada y seguir en el club no creo que Ramos necesite el dinero, aunque pasó por problemas financieros importantes después que un negocio inmobiliario no le fuera bien. Pero no creo que este sea el mayor de los problemas de Ramos. A ver, no tendrá drama para llegar al 15 y pagar la luz. Ramos no necesitaba de los dineros que le ofrecía el PSG. El reto podía seguir siendo en el Real Madrid y, sin embargo, esto no es novedoso porque lo de Ramos y el París Saint Germain se sabía desde hace cuatro meses ya cuando se había informado en España que Ramos tenía un acuerdo con el París Saint Germain y que no había decidido aceptar la propuesta del Real Madrid. No es que Ramos convierta al París Saint Germain en candidato. El candidato lo era antes porque el París Saint Germain tiene a Mbappé, a Neymar, a Paredes, a Di María, etcétera, etcétera, etcétera. El París Saint Germain convierte a Ramos en el jugador con mayor presión en el fútbol europeo. Sí, ahora en algo sí deben cambiar las pretensiones del PSG, por lo que tú lo has dicho muy bien. Los números, los títulos de Ramos, el recorrido de Ramos. Entendemos que llega en una edad donde obviamente el declive y sus condiciones físico-atléticas no están al tope. Pero yo sí lo veo todavía, creo que le quedaba gasolina o motor suficiente, por lo menos para vendar un par de temporadas o una temporada al máximo nivel. Claro, si su físico lo respeta. Yo creo que el PSG se vuelve mucho más sólido, mucho más equipo con Ramos. PSG tenía a Marquinhos, central de la selección de Brasil, y a Quimpen B, central de la selección de Francia. Ahora suma a un central para darle dolor de cabeza a Pochettino. No es que faltele así a una posición de central al PSG. Correcto, pero no te sobra un futbolista como Ramos nunca, ¿no? No, no, tampoco. Además, su inspiración, su personalidad, es un ganador al 100%. Y además, digo, al Madrid le salió la jugada. Al final de cuentas, en lugar de... Tú se supones que este tipo de jugadores, Fernando, los vendes a una liga exótica, donde no te van a hacer daño, los vendes al MLS, los vendes al Golfo Pérsico, se lo vendió, o mejor dicho, lo perdió ante un rival directo por la Champions. También hay otra cosa. No es la primera vez que Ramos intentaba salir del Madrid. Lo hizo alguna vez con el Manchester United. Estuvo cerca también de irse a China. En fin, Ramos se va del Madrid. Y ahora muchos tuvieron que rascarse los ojos para ver que la imagen que estaban presenciando, en realidad era una de verdad y no un fotomontaje como tantos otros. Ramos es del Paris Saint-Germain, créanlo o no.